Bien, entonces ahí teníamos la resolución de un ejemplo de cómo usar las planillas y hay una ecuación que teníamos que resolver. Esta de acá hemos logrado resolver en el Excel, pero teníamos pendiente esta otra ecuación, ¿no? Esta de acá, con esta de acá, hacen un sistema de ecuaciones que podríamos simplificar y podríamos resolver, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un programa que directamente nos hace el trabajo de despejar. A ver, un momentito. Gracias. 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 Lozranko. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Una sola sola dimortación. Gracias. 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 Bien, entonces aquí tengo la ecuación y ahora voy a ir con el programa. Y lo que vamos a hacer es tratar de resolver la ecuación. Bien, entonces aquí tengo agua más el cemento. Pero aquí vamos a colocar el cemento dividido entre el peso específico del cemento. Ya, esto lo voy a llamar P C minúscula, ¿sí? Más G1 sobre P1. Más G2 sobre P2 igual 1.025. Esa es la primera ecuación, ¿sí? Me voy a intentar solucionar esto, pero no tengo la idea de solucionar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Ya, bueno, que los resuelvan, no importa. Ahora voy a poner la otra ecuación que es G2 sobre G1. Esto va a ser igual a P2 sobre P1, ¿no? Ya, pero este P2 y P1 son diferentes a estos. Estos son... Aquí hay un error. A ver. Gracias. 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 P2. 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 Entonces, tengo acá la ecuación grande. Y voy a resolver. No, voy a reemplazar este valor de G2. Ya, esto solamente lo vamos a hacer una vez. Lo que quiero darles es la ecuación lista a ustedes, ¿no? ahí está ese es el valor de G2 entonces lo que voy a hacer es resolver G1 voy a esperar y ya resuelto G1 ha resuelto G1 que es peso específico de la arena por el peso específico de la grava por el porcentaje 1 multiplicado por el agua el cemento con su peso específico menos 1.025 dividido entre el peso específico de la arena por el porcentaje 2 que sería 60 más el de la grava por el porcentaje 1 entonces esta fórmula es muy importante lo voy a copiar así y voy a ir al Excel voy a ir al Excel ahí está la ecuación que estoy buscando bien ya habíamos resuelto la anterior ecuación esta de acá y nos había salido entre 40 y 60 ya entonces para esto necesitamos el agua ya después necesitamos el peso del cemento peso específico del cemento peso específico de la arena peso específico de la grava muy bien después teníamos que hallar el porcentaje 1 y el porcentaje 2 y con eso ya podemos hallar todo según nuestro cálculo el agua nos ha salido 0.185 o le pondremos 100.85 litros ¿sí? litros el cemento habíamos calculado 345 kilogramos peso específico del cemento es 3 3.150 kilogramos sobre metro cúbico de la arena habíamos tomado 2.650 kilogramos sobre metro cúbico de la grava es 2.550 y esos son los porcentajes de acá este y este ¿no? ¿sí? 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 40 y este era 60 ¿no? que el Excel también en la anterior clase habíamos calculado estos y habíamos enseñado al Excel a redondearlos ¿sí? ahí vamos a repasar acá hemos usado G1 G2 ¿sí? y aquí hemos usado los porcentajes ¿no? que corresponden según las ecuaciones ¿sí? bien entonces esto tiene que directamente botarnos el valor de G1 y G2 bien entonces esta ecuación lo vamos a introducir menos vamos a ponerle un paréntesis peso específico del agua es 1000 acá lo voy a colocar peso específico del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico ya entonces sería menos peso específico del agua sería esto por peso específico de la grava por el P1 esto por paréntesis el agua pero tengo que dividirlo entre 1000 más el cemento dividido entre su peso específico menos menos 1 0 0 25 ¿no? cerrado he cerrado un paréntesis paréntesis este paréntesis de esto ya ahora lo voy a dividir ahí está dividido entre el peso específico específico del agua por peso específico del agua por P2 más peso específico de la grava por P1 eso eso sería la ecuación ¿no? y me da 459 punto 92 ya entonces voy a revisar acá me ha dado 500 ¿no? ha fallado G12 60 sobre 40 tal vez este algo ha fallado ingeniero creo que ha fallado en directo lo ha dividido porque donde el agua y directo lo ha dividido tenía que sumarlo todavía con el cemento y dividirlo ahí directo lo ha dividido con el agua el cemento esto en este aquí arriba ¿no? sí ya pero no está mal está bien este agua lo he dividido entre mil y el cemento ah ya fíjense no está entrando en juego el peso específico de la arena que debería ser aquí ya aquí aquí yo me he equivocado le he puesto el peso específico del agua pero esto es de la arena no es del agua entonces en vez de B6 es B4 ya yo he cometido un error ahí ahí está 756 con 50 y aquí me ha salido 756 con 50 y el valor de G2 jóvenes ya lo obtendría desde otra fórmula de acá G2 sería G1 por P2 sobre P1 si lo voy a copiar ahí no ahí está entonces G2 sería este G1 multiplicado por P2 dividido entre P1 ahí está entonces esto yo puedo decir que solamente quiero dos decimales es 1134 con 76 entonces 1134 son 75 ¿no? que está igual ¿no? pues miren ya he logrado resolver en el Excel esos dos sistemas de ecuaciones entonces esta fórmula se los voy a dejar para ustedes ya y esta también ya están trabajaditas por decirlo así este este a minúscula es el peso específico de la arena G de la grava P1 es el porcentaje de arena y P2 el porcentaje de grava esta es la cantidad de agua que dividió entre mil el cemento el C mayúscula el peso del cemento o la cantidad de cemento y el C minúscula el peso específico del cemento entonces estos datos estamos manejando este creo que no ha sido necesario el peso del agua ¿no? y 1.025 es el volumen ¿no? por metro cúbico de hormigón y bueno con esto podemos resolver lo que estamos necesitando ¿sí? bien entonces ya tenemos esto y bueno las correcciones simplemente son hacer restas ¿no? restas con los valores que tenemos de arranque y ya tenemos ¿no? entonces de esa forma ustedes pueden hacer la práctica y pueden utilizar el Excel para resolver ahora por una parte ustedes podrían introducir el pseudocódigo ¿ya? y por otra parte podrían utilizar las funciones del Excel o sea sin necesidad de usar el pseudocódigo de ambas formas es correcto ¿ya? pero traten de que la planilla esté automatizada y pueda resolver y sacar las cantidades de agua cemento arena y grava pueden basarse en este ejercicio y que les de lo mismo ¿no? los mismos resultados y cuando ustedes vayan cambiando estas cosas la planilla automáticamente se va actualizando va interpolando va haciendo todo su trabajo para que les pueda sacar las bueno los resultados que están buscando ¿no? bien eso sería jóvenes la práctica ¿no? recuerden que tienen hasta el día del examen hasta medianoche para subirlo ¿ok? bien preguntas sobre la práctica jóvenes ¿no? ¿no? Inge disculpe dime sobre sobre ese paso más o menos ¿sobre qué va a tratar el de paso así para poder depasar claro que sí va a ser funciones en el Excel te doy un ejemplo te puedo decir que que hagas la ¿te acuerdas de la tabla de aceros que hemos hecho? de áreas de acero te puedo decir que hagas una planilla que te seleccione el elemento ¿ya? de una de una tabla que te voy a dar ahí te vas a poner una tabla en el Excel y te vas a hacer unas funciones de tal forma que tú le escribas un número y te ubique la información ¿sí? algo así ¿ya? mientras que el examen parcial va a ser pseudocódigo sí o sí ¿no? entonces voy a decir por decir hagan el factorial de un número en Excel tú le escribes el número y hay un pseudocódigo allá adentro que tú lo vas a ejecutar y tiene que darte el factorial de ese número entonces en eso va a consistir ¿está bien? ¿quieres preguntar algo más? no Inge muchas gracias ¿alguna otra pregunta?